Ya no estás más a mi luz En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Y la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Si tu amor se ha de volver Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Y si ya no estás La historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Si tu amor se ha de volver Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Solo tener un amor Solo tener un amor Se hiigree